Ya te noto inmortal, ¿eh? Ya, voy mejor, sí. ¿Yendo? Buenísimo. Exacto. Buenísimo, buenísima. No, 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 mira, ahí viene, viene, viene. ¡No tengo blink! ¡Ay! Gracias, Cusambo. ¡Dios mío, qué buena, viste! ¿Qué pasó? Zeus cayó a Shiba y le dijo, esta pelea es mía, y Shiba como que se detuvo. ¿Sí me explico? Ahí todos, no, no puede ser que Zeus sea más fuerte que Shiba, no le puedo hablar así. Generaciones, generaciones. Ok, continuemos, a ver, somos un Jibo, tenemos un Anubis, estoy bastante contento, me gustan mucho los Anubis, porque en este meta están rotésimos. Están súper rotos todos los Anubis, me encanta, aparte ese, iba a decir campeón otra vez, ayúdame, no quiere decir campeón. ¡Voy contra un Shiba! ¿Qué cosas, no? Voy, 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 voy voy, 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 voy. Au. Así empiezo yo ¿Qué daño hace? ¿Qué daño hace o qué? Te dije que era muy fuerte ¿Ya vi? Voy a cambiar mi minuto Todo es fuerte de él O sea, no lo subestimes nada Te están tocando picks Fuera de lo común también O sea, como dices tú Nunca me he tocado un Sheevan Y un Hercules Y aparte estás con picks Que no son tus fuertes tampoco Tengo que subir Tengo que subir Las Conques lo ameritan Dios Sí, tienes que saberte mucho los matchups No, y se quedó un básico Bien, bien Anubis Bien, bien Sí vale la pena Porque tengo 300 Con razón Oye, tengo 300 de ping Eso pudo haber afectado mucho La partida pasada 300, no sé cuánto tengo yo No, 300 350 tengo O sea, lo siento Yo sentía como algo extraño Pero no sabía que tenía tanto ¿Cómo sé de vida? Está cool Yo creo que mejor ni voy ¿Verdad? No, ni voy Qué bueno ese Lo siento Anubis Pero no pude hacer nada No me puedo pegar No me acordaba No tiene maná No tiene maná ¿Cómo se llama? Cthulhu ¿Tiene blink? No No, Nate Tienes una ulti No tiene maná Ok El, el Ya me ha tocado Mercurio Cuando soy Jibo No sé por qué Tengo como recuerdos Creo que sí Una vez Toma por imbécil En la nubis Esto es un mid Que sí hace caso Este es un mid Que sí ve La pantalla Qué, 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 qué Estoy súper contento Con esta nubis Ay, aparte tengo el aje Cierto Excelente A Aegis Oh, bien Bien, 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 bien Qué buena, qué buena ahí Bueno, eso me recupré maná Qué, qué bien, qué bien ahí lo hice Me puse enfrente de la nubis Para que Si le diese un básico el Mercury No lo mataran Y, pues Te digo algo Así jugaba En la secundaria prepa Entonces, como que No me siento tan mal Bueno, en la prepa En la secundaria Creo que no existía Smite Ya me siento como se siente la gente Cuando jugó Arturo Bien, bien Perdóname que usamos No llegué a tiempo Pero No es impresionante Todo el daño que me hace Uy, ya bajó mi ping Bien, le van a la casa A la casa de los famosos Por favor ¿Estás inmune? Al daño cuando están dash Sí, creo que sí No hace demasiado daño No hace demasiado daño Me cagó mi 3 ¿Y luego se me queda torre? Aquí está Mercurio Sí, ya vi No tengo maná Me estoy quedando sin maná No puedo matarlo aún Todavía necesito Mmm, pues Lo aceptó Soy feliz Voy a morir en paz Pero robar Contagio lleva de primeras ¿Quién? El Chiba Va su blue él Pero anda, me voy ¿O no? ¿Va contigo? Ok Quería hacer esto Tengo que irme ¿Pero ulti? Sí, ¿verdad? Sí, pero está en tu blue Muerto No, no, yo estoy jugando safe No, no, yo estoy jugando safe Tu fuerza izquierda está bajo ataque Se va a perseguir hasta el infinito Tu fuerza izquierda está bajo ataque Para la derecha ¡Enemios vienen! ¡Enemios vienen! Yo no puedo ir No tiene más nada ninguno de los dos Qué pésimo, tres, pero no pasa nada, te lo paso Ulti, 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 ulti Ahí está Nice Ahora saben que estoy aquí ¿Ya les hace daño? ¿Estás siguiendo en el TP? ¿Cómo así? No sé, pero te necesito I'm here Bits De nuevo Ok, Bits de nuevo ¿No seguimos? No, 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 no está aquí Shiba, Shiba aquí They are part of the collection Shiba te destruye Sí, sí, no, creo lo que más me hizo fue la nube, sí, fue la nube Un enemigo ha sido slain ¡Gracias por el asistente! ¡No! ¡Galtráfico! Disappe en el cosmos Disappe en el cosmos Tu torre direita está bajo ataque ¡Toma, Bits de nuevo! ¡Toma, Bits de nuevo! ¡No sé si ganamos o perdimos ahí, pero bueno! Imagino que ganamos Vos Cesar o cualquier otra cosa, o Ipo al mismo tiempo No Le estoy diciendo que hay que tener cuidado con el Mercury Vice y hace esas cosas ¡Soyendo, estoy diciendo, estoy diciendo! ¡Soyendo, están llenos de órganos, ¿no? El Cupido es malísimo, o sea, creo que eso no tiene stun Es lo único que está haciendo, escapar Y esa ulti de ley, mil años, mil años te estuvo cargándola Ya te noto inmortal, ¿eh? Ya, voy mejor, sí ¿Yendo? Vale ¡Esa Buenísima! Buenísima ¡No, no, 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 ¡no, no, no! ¡Mira! ¡Viene! 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 ¡No tengo bling! ¡Ay! ¿Por qué tiene ulti tan rápido? Tranquilo, no hay tanqueo Tengo que arriesgarme a hacer esas plays Ok, se fue ¿Cuánto daño me hizo eso? Ah, tengo el rojo Uy, no lo ves Mi amor, no Sobrevive, sobrevive Casi ¿Qué? Fallezo No tengo nada Uy, gracias No me he matado, pero no quería que me diese Voy a limpiar, voy a limpiar, llego a limpiar, llego a limpiar ¿Sobrevives? No, no sobrevivo Deje a nada del cupido Lo vi, pero ya no lo alcance ¿Por qué están rápido? Talisman, lo imaginé Talisman, sí No la vi Ay, misli Llego, llego, llego Ruth, me rotearon Maldita sea Me tengo que ir otra vez Obviamente soy de los personajes más débiles que hay En cuanto a vida No me podía quedar, si no es así a la cuadra No puedo defender esto Con razón se quería vaciar el, el Shiba Tenía un, tenía ahí TP Es que no lo quería dejar vaciar, pero Ah, tiene, no, no tiene GA Pensé que tenía GA Voy a ver Ataca la Fury Ahora estamos moviendo ¿Mercury? Bueno, vamos con el Cupid ¿Muerto? No Nadie hizo nada Yo sí usé ulti para escapar Tengo que irme porque si no voy a tirar ulti Me muero Ok, sobreviví Sorprendentemente sobreviví a eso Tiro ulti el Cupid Y a X y Bits Ok, todo, literal, todo Sí, literal, teo todo Ay, ¿qué? ¿Cómo que 900? Ahí, apoyemos, apoyemos Atrás Mercury, atrás Mercury, atrás Mercury No, no, no puedo, no puedo El Shiba me, me Me hace demasiado De hecho, Nugua me hizo Mil de vidas Me hizo, a ver Mil cuarenta y ocho ¿Por qué? ¿Por qué me hizo tanto daño? ¿Qué tiene? Vale, la autica lamentosa ¿Otra vez me canceló? ¿Me cancela mi 3? Esto me parece tonterito Súper tonto ¿Por qué me puede cancelar el 3? ¿Con un knock? ¿Me está cargando ulti la night? ¿Y qué voy a hacer? Ay, lo falló Le di, los dos Ay, no puede ser posible Falló Regreso yo Vaqueo yo para el Fenix Sí, ahí vienen Ahí a Aegis Tiro a Aegis ¿Tiro a Aegis? Uy, le pusieron un Shen Buen Shen ¿Tenemos dos Shen? Ok, tengo No, qué tontos es Va a tirar ulti ahora Tres mil cc's Tres mil cc's Gracias Gracias, Kuzanbo Dios mío, qué buena ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿Viste ese, este, Blink? Pobrecita, ¿qué le pasó? ¿Le cayó una bombita? ¿O qué sé qué le cayó? Eh, no, no, no La quemé con Blink Pero se la quedó el Kuzanbo, ¿no? ¿Eh? Ah, sí, por el Thorns Él tiró Thorns Ay, Kuzanbo es que Ah, sí, sí, exacto Me iba a estonear Ya, no puedo hacer nada más No, no, no No, no, no ¿Falló? ¿Falló? ¿Fallé? Nuga, 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 Nuga Si me da Nuga me mata Pero Regreso Eh, tiene ulti de nate la Nuga No, ya dejó, ya dejó Ok, está bien, está bien Bits Bits Eso es ganar Eh, ¿hacemos esto? Eh, dale, voy, voy No creo que hace falta tirarle ulti, ¿no? ¿Vaqueo? A mí sí me hace como 300, ¿eh? Fuera de broma A mí me hace como 422 Eh, ulti, ulti de Mercury Ya le dejó Mira, mira el Cupido, ¿eh? Dashia, Dashia, Dashia ¿Me voy? ¿Me voy? Sí Pero Voy, voy, voy No, no, no No entiendo el daño de Shiva, sinceramente O sea, tus habilidades No sé si atraviesan En este caso ya lo sé Ok, yo estoy muerto Pero mataron a dos Perfecto Tras Ah, ok Ulti, ulti No, no, ya no, ya no El Mercury corre Ya, GG Ok Oh, y se alcanzaron ¿Por qué le di escudo a Shiva Cuando lo levanté? No sé si el talismana es ese Merkur está uno de vida, ¿eh? No, aquí no tengo vida Full, casi full vida Ya no puedo regresar Un ally has been slain ¡Ave a go, you muck! ¡Ah! 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 ¿Viste? El guard le dio miedo ¿Viste que me haces para atrás? Quedad le dio psicológico Es la que te digo Sí, sí, sí Sí, sí ¡Ah! ¡What amor de esos minions?! ¡Ah! 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 Pues necesito... ¡Noooo! Bueno, está bien, agarralo. Agárralo si quieres. Y te quedé bien piezo. Es que tenía el rojo y no lo podía agarrar, estaba esperando que se fuese. Pensé que te iba a agarrar y me quedé bien piezo. Sí, lo vi, lo vi. Bueno, dije ya, que lo agarré. Hay dos. Solo porque hay dos, ¿eh? Era un chivo, locochón. A ver. Ya no me has medido, bro. ¡Guau! Le corté el dash. Sí. Estimamente estoy pegadito a él. Voy a ir rapidísimo. ¡No! ¡Muérete! Y una risa. A imponer. ¡Hola! Te llevo una aquí gratis, así, no. ¡No, atrás! ¡No, atrás! ¡No, atrás! ¡La vi! ¡La vi! ¡Ya, que podía tomar! ¡Cambio de focus, cambio de focus, cambio de focus! ¡Ah, caray! ¿Qué te está apareciendo? ¡Sí, eh! ¿Tanqueas aquí? ¡Ah, ahí como a... ¡Ahí está, eh! A ver, tiro, tiro blink. ¿Tienes blink? No puedo... Sí. ¡Tanquea, tanquea! No pasa nada, no pasa nada. Lo moví, pero... murió. No, de todos modos le fallaba. El Anubi sigue haciendo más daño que yo. Bueno, es que... Eh, me bajó, eh. ¿Puedes poner un Warp? ¿Tienes dos? Sí. Yo siento que hay que hacer... Gol Fury. Y más cosas. Hay que hacer objetivos. Esperar la web no me gusta. Nadie está pushando. Ah, me la foto con Speed. ¿Qué cosas? O sea, nadie está... Dead. Sí, está Dead. Es que, ¿qué hacen? Hay que hacer objetivos. Se tardan mil años. Espérate, espérate. ¿Me hacen focus? Ya me fui, ya me fui, ya me fui. ¿Mercurio regresó? ¿No tiene Mercurio? ¿Un enemigo ha sido slain? ¡Rippen! ¡Double kill! ¡Sueve a la madre! ¡Sueve a la madre! ¡Sueve a la madre! ¡Ripple kill! ¡Sueve a la madre! ¡Sueve a la madre! ¡Sueve a la madre! Ya. ¡Nubia regresó! ¿Tienes slain un enemigo? ¡Sueve a la madre! No sé si... Es que no quiero tirar a Aegis en esto. ¡Au! ¿El polinomicon ya no me da robo de vida? ¡Ah, sí! Pero siento que no me curo nada. ¿Sí? Tengo miedo. Si me da con un minion, me muero. Me la movió. Beats. Ok. Hay una otra, wey. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí terminamos! Nada más que se quede ahí, que se quede ahí. ¡Veca! 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 ¡Sí, sí! ¡Buena! ¡Ay! ¡Dios mío! Esa partida estuvo buena. Tanto enemigo como aliados. Sí, esa se me gustó. Se me gustó. Sí, sí me gustó. Sí me gustó también. Estuvo divertida. También nosotros hicimos nuestras cagadas, pero al final... ¡Bot! Me están ganando la línea al principio. ¡Dios mío! Sí, pero estás con picks que no estás acostumbrado y... con enemigos que tampoco estás acostumbrados. Gigi. Creo que esa ha sido mi partida más calmada, ¿eh? O sea, ni grité, no dije nada. Bueno, un poquito, pero... Es para dar salseo. El Anubis 17 kills y yo 15. Él hizo 55 mil y yo 51. Pues nada mal. ¡Shim 59! Y obviamente, Nuguay hizo 68, pero... ¡Ah! Aburrido. Le damos 4. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.